Domingo 8 de noviembre, Revista Arizona Norte, presenta por primera vez en el Museo de Flagstaff, directamente desde México, a los monarcas de la música tropical, llega Tropical del Bravo Y compartiendo escenarios, llegan los más buscados, los más románticos, los fugitivos Sonido extremo en la mezcla, animando la noche, el gatillero, tropical del Bravo, los fugitivos, en el Museo de Flagstaff Domingo 8 de noviembre, ¡no faltes!